Escuché una vez una frase de unas personas, andaba yo en el centro, y me dice, voltean a verme, me dicen, ay, mira, pobrecita gente, ¿verdad? Pobrecita gente, mira cómo anda, mejor debería de morirse. Pero sí es difícil, pero sí se puede. Es algo complicado y hay que, vamos, mentalizarse más que nada. Mi nombre es Antonio Flores Martínez, trabajo aquí en un taller de hojaletería y pintura, y aquí me gano la vida. Despiertas y lo primero es que piensas, voy al baño, ok, pero primero mi silla. Agarras tu silla y a desplazarse y pues a moverse. Aprende uno, tuve que aprender, o sea, no hay una, bueno, pues un modelo, una, a seguir, de decirte cómo lo vas a hacer. Una técnica más bien, ¿sí? Uno va, bueno, yo fui aprendiendo igual, viendo videos de otras personas. Yo le hago así, ok. Y fue del modo que empiezas a moverte en un día. Por ejemplo, hoy me tengo que levantar temprano, tengo que hacer mi, prepararme mi desayuno, ¿sí? Y salir, el recorrido es un kilómetro y no hay camiones. No hay, no hay, no hay, este, transporte. Entonces me desplazo en mi silla. Tuve un accidente vehicular y estuve en coma tres días. De hecho, los médicos estaban conectados, ya nada más artificialmente para despedirme, ¿verdad? Es algo que nadie espera, luego, mis piernas eran lo que, lo máximo, bueno, como persona, era mi vida, ¿no? Corría los 10 kilómetros para natación, ciclismo, y despiertas un día y dice, que te dicen, no, pues, ¿sabes qué, Toño? ¿Sí sabes lo que te pasó? No, pues, sí, yo estaba semi inconsciente, pero no asimiles en ese momento la magnitud del problema. Más sin embargo, yo desde que desperté, mi primer pensamiento fue, vas a volver a caminar, o no, te vas a tener que levantar de aquí. De hecho, yo cuando vi la silla, sí te resistes, o sea, el cerebro, como persona, no asimilas, o no asimilas que esa va a ser tu condición, ¿verdad? Ya no vas a ser igual. Yo, o sea, en mis pensamientos en el hospital, decía, no, yo voy a salir caminando, cuando eso ya no iba a ocurrir, ¿verdad? Tengo movilidad en ambas, bueno, lo que me queda de las extremidades, ¿no? Pero sí, sí puedo moverme, pues, tiene uno que hacer las actividades, tratar de ser más independiente y no dependiente, ¿sí? Porque la gente se cansa, ¿sí? La familia se cansa, la familia se va, ¿sí? Un compañero que sí te puede ayudar, pero un rato, pero todo el día, que es algo, es una carga. Por el mismo, la situación que está uno, la familia dice, no, pues, no, pues mejor, nos vamos para otro lado, ¿no? Mi motivación fue la familia y salir adelante y no derrotarse, jamás, jamás, o sea, Sí, llega el momento de que, pues, tienes un momento de depresión y es, yo pienso que es normal, como le son etapas y puedes caer, ¿sí? Lo fácil es caer y yo he caído, ¿sí? Sí, te sientes derrotado y ya no quieres saber nada, ¿sí? Sí, lo fácil es caer, lo difícil es levantarse, ¿sí? Nuevamente, sacar ese coraje interior, ¿sí? Igual, yo creo en un ser poderoso, ¿verdad? No, 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 digamos, cualquier religión X, pero sí tener, yo digo, ayúdame, ¿no? Dios mío, o sea, pues, no preguntes por qué a mí, sino, sí, algo, algo. Yo pienso que esto no es un castijo, ¿verdad? No lo veamos como algo que no, ni modo, pasó, ocurre, fue un accidente. Se aprovecha de su situación, mucha gente lo ha escuchado, ¿no? Se aprovecha, sí, porque está con discapacidad, ¿no? Y a nadie se le puede desear estar en esta condición, ¿verdad? Ni nadie, o sea, yo nunca jamás en mi vida pensé que me iba a ocurrir esto, ¿verdad? Y me puse pequeñas metas, sí, pequeñas metas en la vida. Bueno, yo en lo particular quiero sentirme útil, bueno, estoy estudiando también, estoy estudiando aquí en la UAS, voy viendo mis paletas y la gente me apoya, pero luego tienes un objetivo, ¿cuál es mi objetivo próximo? Pues, terminar mi carrera. Y gracias al trabajo que me ha estado proporcionando ahorita aquí en el taller, pues, de ahí voy, fui ahorrando, fui ahorrando y junté para el semestre. Aquí en el taller, el maestro Juan, pues, yo le comenté, ¿verdad?, que me quedé sin empleo. Dijo, pues, mira, hay una oportunidad, ¿qué te parece? Yo te digo, ¿qué es lo que tienes que hacer? Pues, hay que lijar. Y sí, es un trabajo arduo, ¿no? Pero hay que hacerlo. Bajo, dejo aquí mi silla y me puedo subir. Bajo, dejo aquí mi silla y me puedo subir. Salir, de un inicio, incluso yo me tapaba para que la gente no me viera, o sea, que dijera, no, pues, si trae sus piernas. Pero, de vergüenza, si me quedo encerrado, ahí sí me voy a morir, ¿sí? Entonces, un día dije, salí. Total, la gente te va a aceptar, ¿sí? Como estás, como eres. Y no hay ninguna, vamos, un inconveniente de que yo pueda desplazarme, ¿no? Pero sí es difícil, pero sí se puede. Es algo complicado y hay que, vamos, mentalizarse más que nada, ¿sí? Tienes que sentirte vivo. Apreciar, yo despierto y agradezco a Dios, gracias por un nuevo día. Yo sé que la condición va a ser igual, o sea, es un reto. Es un reto, sí. Es complicado, sí. O sea, pero si nada, en la vida es fácil, o sea, hay que trabajar. O sea, ¿sí? Gracias por ver el video.